Hola yo soy Dan y esto es el Kido Informativo Hay un nuevo servicio de tele allá afuera ¿Cómo están kiwinautas? Pues Sony tiene algo nuevo para ustedes Y esta vez se trata de un servicio de televisión llamado Playstation V V V Algo así La verdad es que es muy similar a otros servicios de video on the map como Netflix o Hulu Pero tiene algunas cosas extras como el acceso a televisión en vivo de CBS, NBC, Discover y Become Y te dará la opción de poder volver a ver un show de los últimos 3 días Ya saben por si se perdieron su show favorito pues solo pueden aplicarle regresar Es como una mezcla entre Tivo y Netflix y algunos están muy emocionados El anuncio de que Sony hará algo como esto se llevó a cabo en enero en el CES Y 10 meses después está disponible la beta para algunos de los usuarios de Playstation 3 y Playstation 4 Si, obviamente necesitas ser usuario de Playstation Los ejecutivos dicen que se quieren enfocar a gamers que no ven tanta tele Y dicen que tendrá una excelente forma de darte recomendaciones y entender lo que te gusta También dijeron que el pago será mensual y no tendrás un contrato con una compañía de cable tradicional Eso está bastante bien Díganos si les agradaría un servicio así y cuánto pagarían por él cada mes Esto ha sido todo por ahora, recuerden darle click en las notaciones de aquí al lado Denle pulgar arriba para apoyar al show Para más noticias vean el kiwi.mx y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Dan, Kiwi Informativo Bye